al doctor Víctor Espíritu Ponciano, él es director del Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, que atienda nuestra llamada. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este programa especial de RPP. Buenas tardes. ¿Cómo se siente, doctor? Tenía entendido que usted dio positivo a la prueba de COVID-19. Buenas tardes, estimados de RPP Noticias, un radio bastante serio, y le agradezco por esa cobertura que nos están brindando porque hoy por hoy es en realidad bastante difícil contactarnos con un medio nacional para que pueda hacer eco al llamado que nosotros estamos haciendo desde ya hace buen tiempo. Yo di positivo aproximadamente el 16 de enero, estuve aislado en casa, pero hospitalizado, se podría decir así, con oxígeno, con medicamentos intravenosos monitorizados por todos mis colegas, porque los dos hospitales que existen acá en Huánuco habían colapsado completamente y todavía siguen colapsados. Entonces, e inclusive la falta de oxígeno prácticamente notorio, tuve que comprar desde Lima, desde Huancayo, y todavía recién estoy dejando de a poquito un poquito este oxígeno medicinal. La preocupación... ¿Todavía está usando oxígeno? He podido superar, he podido superar, todavía estoy con una cánula, pero sin embargo, mi preocupación más grande son por los pacientes. Hay ciudadanos que no tienen los recursos necesarios para poder adquirir un balón de otras ciudades, porque las plantas que tenemos acá, si bien es cierto, funcionan al 100%, no se abastece. El requerimiento que tenemos aproximadamente diario son 250 balones por día y hasta más, dependiendo de la cantidad de pacientes. Entonces, mi preocupación va más por ellos. Si bien es cierto, yo he podido superar gracias a mis propios reculios, y gracias a lo que he podido comprar el oxígeno de otros departamentos. Entonces, la preocupación son por los pacientes, por la razón de ser de todos nosotros, y creo que el nivel central, el Ministerio de Salud prácticamente conoce nuestra realidad. Han venido muchas veces acá a analizar cuál es nuestra situación actual frente a la pandemia. Si bien es cierto, en la primera hora hicimos un frente, hicimos un frente porque todos los médicos, todo el personal de salud se puso la camiseta, pero esta vez prácticamente la segunda ola ha terminado de mermar. no solo el personal administrativo, mucho más el personal de salud, que eso sí es muy preocupante. Cada vez tenemos menos médicos, cada vez tenemos menos enfermeras, menos personal técnico, menos personal de limpieza, y eso es un agravante muchísimo mayor. Ahora, doctor, hasta el día jueves se reportaba un número de 75 pacientes solo en el hospital Hermilio Valdizán con COVID que estaban en riesgo de morir si se quedaban sin oxígeno. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Al día de hoy, bueno, nuestra capacidad todavía se mantiene en ese nivel, ¿no? Son prácticamente casi al tope que hemos llegado. Según el reporte que damos día a día, para el día de hoy igual estamos a tope, que son aproximadamente 75 pacientes, ¿no? Entonces, todos ellos con una capacidad de oxígeno, en este caso un requerimiento muy alto, es decir, un balón de oxígeno pues dura aproximadamente entre 3 a 4 horas. Ya más o menos usted calcula cuánto se necesita en 24 horas. Claro que sí, doctor Espíritu. Perdóneme la interrupción, en alguna oportunidad hablamos de los guairiachis, este invento peruano, ¿no? Que también suministraba altas dosis de oxígeno, que no era caro, y que había la promesa de que llegue a Huánuco y a otras regiones para aliviar en algo esto que estamos sufriendo todos. Una vida que se pierde en Huánuco es una vida que se pierde igual, se siente en todos los rincones del país. ¿En qué quedó este trámite de los guairiachis? Mira, todos los pacientes que están en nuestro hospital, casi todos tienen este dispositivo CIPAP que nos donó Médicos Sin Frontera. Tenemos también las otras máscaras que se están mencionando. O sea, fue una donación de un independiente, ¿no? No es que llegaron a través del Estado. Ha sido una donación de Médicos Sin Frontera, un dispositivo muy bueno, muy bueno, que evita que los pacientes pasen a UCI. También hasta los guairachis hemos tenido la donación de muchas empresas privadas acá en Huánuco de personas que han salido de alta. Pero sin embargo, eso también tiene un límite. Entonces, la preocupación es cuando el paciente ya no puede controlar con esos dispositivos ya necesitan cama UCI, ¿no? Entonces, ahí la situación es mucho peor, ¿no? Entonces, eso es algo que agrava mucho más. Y sobre todo por el requerimiento de oxígeno. Fíjese, señor periodista, acabo de regresar del hospital e ir un rato con mi baloncito y prácticamente se ve el sufrimiento de la gente, el dolor, ¿no? de personas que tienen pocos recursos económicos. Entonces, ellos de donde sea se consiguen tres, cuatro baloncitos, tres, cuatro baloncitos. Y el temor más grande va a ser cuando la reserva de ellos se agota y nosotros no tengamos ya pues con qué suplir más esa necesidad porque tenemos varados dos camiones en la Oroya que nos han dicho que no nos van a atender y que ya prácticamente ellos han colapsado. Tenemos un camión que está en Huachipa. hemos tenido la promesa de la Degos y Ninja para antes de ayer que nos iba a enviar cien balones no nos ha enviado nos hemos comunicado ayer en la noche decían que están en coordinaciones y hasta el día de hoy tampoco tenemos alguna respuesta. Vamos a hacer énfasis en eso doctor Espíritu permítanos ir a la pausa vamos a regresar para seguir conversando en unos minutos porque es cierto lo que dice el doctor Espíritu director del hospital Hermilio Valdizán que está superando en este momento el COVID todavía tiene una cánula es verdad hay camiones con oxígeno varados en la Oroya en Lima y Tarapoto vamos a hacer énfasis en ello Mauricio permítanos doctor Espíritu la pausa regresamos enseguida en esta cobertura extraordinaria hoy llegan las vacunas de Sinopharm 300.000 dosis a las 7.45 de la noche al aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Atlántico en dirección a Lima Perú estamos hasta las 4 de la tarde Mauricio Fernandini y Jaime Chincha estamos conversando Mauricio con el doctor Víctor Espíritu él es director del hospital Hermilio Valdizán y se nos quedaban algunas preguntas pendientes con el doctor Espíritu primero la de hacer énfasis en la situación que está ocurriendo en este momento en la Orolla por citar un caso también en Tarapoto donde tenemos o tiene la región Huánuco en angustia en tensa angustia y espera estos camiones varados doctor Espíritu los proveedores les habían dicho que no los pueden abastecer incluso habían avisado a la fiscalía cuál es la situación al día de hoy de estos camiones de cuántos balones estamos hablando que no pueden llegar a la ciudad por este imprevisto de la Orolla aproximadamente 120 balones de Lima tenemos 100 balones de Tarapoto tenemos 140 balones entonces como usted podrá ver la cantidad es bastante alta prácticamente es la esperanza que nosotros tenemos es de que nos nos atienda lo único que nos puede en este caso dar pero todavía va a demorar es Tarapoto porque también tenemos entendido que hay una cola larga ahí entonces lo que más nos preocupa es la Orolla y de Huachipa como le comentaba la de Goch de Mincha nos había prometido enviar 100 balones de oxígeno cuando hicimos el llamado a través de noticias la vez pasada entonces nos dijeron nos habían asegurado pero sin embargo no hay ninguna respuesta ojalá doctor se solucione cuanto antes esto que usted menciona de los balones varados en La Orolla y en Huachipa hablábamos con nuestra corresponsal en Huánuco y también nos dio un dato preocupante que los 10 profesionales que mandaron de Lima resultaron insuficientes la gran demanda de pacientes en su hospital ¿hay déficit de médicos en este momento? en realidad si le hicimos la última convocatoria para médicos especialistas pero en realidad no se ha coberturado no se ha coberturado ni un osiólogo más ni un cardiólogo más ¿cuántos necesitan? necesitamos por lo menos unos 20 en total personal médico en este caso los turnos las 24 horas son pacientes muy críticos que tiene que ver personal médico y todo el equipo todo el día y toda la noche nosotros tenemos dos ambientes especializados para eso uno que es el ambiente de PRONIS con una capacidad para 50 cámaras pero inicialmente era para pacientes leves y moderados hemos tenido que convertirlos con el apoyo del cuerpo médico y todos los trabajadores que sea prácticamente para pacientes moderados y severos de tal forma que ahí hemos acondicionado las UCI imagínense que todo el trabajo que nosotros hemos realizado conjuntamente con todo el equipo médico y el personal de salud han puesto todo el hombro pero sin embargo cada vez el requerimiento salto hemos abierto otro triaje diferenciado y ya ese triaje diferenciado también prácticamente se ha llenado de pacientes entonces vienen los pacientes muchas veces desde sus casas ya mal la impotencia es que no sabemos ni dónde vamos a ponerlo y si lo ponemos ahí de dónde vamos a sacar el oxígeno realmente colapsado WANUCO doctor nos queda clarísimo que falta todo médico oxígeno espacio para camas UCI y ahora el drama de este oxígeno parado en la Oroya y en Huachipa y lo hemos reiterado cada semana se agrava la situación en WANUCO y yo quería si usted me lo permite doctor recordar a las personas que se están sumando a esta transmisión que usted fue diagnosticado el pasado 16 de enero de COVID-19 actualmente está con oxígeno está dándonos una entrevista con oxígeno con una cánula haciendo un gran esfuerzo porque obviamente lo que pasa en su región así lo amerita y a la vez Jaime hay muchas personas en este preciso momento que escuchan al doctor Espíritu que reciben su diagnóstico de positivo y no saben por dónde empezar el primo les dice una medicación el amigo del barrio le dice otra cosa y están a pesar de que suministramos información permanentemente desorientados ¿podría usted siendo un paciente que ha superado la enfermedad dirigirse a esas personas en este momento sobre todo con la medicación? ¿qué tomó usted en los días iniciales? Bueno en realidad fui precisamente al establecimiento de salud vi que estaba colapsado y prácticamente tuve que recurrir con mis propios medios a sacarme mis exámenes por ahí también la tomografía y todo lo que era necesario y de acuerdo a eso pues consultar con otros ¿qué porcentaje de los pulmones tenía tomados doctor? más o menos unos 10 a 20% ¿cuánto tenía de saturación? saturación en ese momento había bajado 90 90 y para la tarde ya tenía 87 88 ah caramba importante entonces en vista de eso ya bueno a veces la desesperación es mucho más grande dije ¿dónde voy? bueno lo que hice fue aislarme en mi propio domicilio comprarme balones de oxígeno desde la capital desde Huancay abastecerme con varios balones de oxígeno y con eso obviamente he tenido superado ¿no? doctor finalmente el viernes conversamos con el decano del colegio médico Miguel Palacios y él nos decía con cuidado con cuidado él nos decía que son a nivel nacional 72 mil médicos entre ellos suponemos imaginamos que está usted que se van a vacunar con estas dosis que llegan esta noche a Lima y según ha dicho el ministro de cultura la vacunación comenzaría a verse ya a más tardar el miércoles de la siguiente semana ¿a usted le han notificado el procedimiento de la vacunación como médico y además como director del hospital Hermilio Valdizán ¿cuál es la dinámica que se establece entre los vacunadores y el personal médico? bueno sí acá nos han rebotado una publicación en la cual pues ya prácticamente se ha destinado y esperemos que sea así que igual no sea considerado como como la primera primera decisión en cuanto a la vacuna como ustedes entenderán nosotros tenemos una variante mucho más agresiva que es la variante brasileña ¿no? entonces esto le da mucho más más de agresividad en cuanto al grado de contagio y el grado de letalidad ¿no? entonces en ese sentido todo el personal de salud obviamente que está presto y llano tanto el hospital y yo supongo que de toda la direza a poner el hombro en todo eso pero lo que en realidad necesitamos en estos momentos como les decía es la preocupación más grande que tiene todo el personal es que el poco recurso que tienen los mismos familiares se va a agotar en cualquier momento claro que sí doctor nos queda clarísimo que además está en camino el oxígeno está solicitar solicitar este señor este periodista Jaime solicitarle un puente aéreo si quiero unos doscientos trescientos balones de oxígeno mientras nosotros podamos podamos ver la forma de cómo conseguir no sé la verdad nos sentimos atados de pies y manos claro hacen le dar la llegada de este oxígeno ojalá las autoridades la gente de la fuerza aérea que están generosas tomen nota de este pedido que es absolutamente viable consideramos desde nuestra experiencia periodística yo quería volver si me permite al tema de su propio proceso nos ha dicho que el 20% de sus pulmones estaban tomados que usted en su condición de médico decidió quedarse en casa y en su casa suministrarse oxígeno pero luego fue al hospital y ahora puede conversar con nosotros esto ha sido hace poco menos de un mes que medicación recibió donde cree que radicó el éxito de su tratamiento porque lo tenemos de regreso doctor hay personas que no superan la COVID-19 usted si lo ha hecho sí bueno básicamente he recibido orientación de todos los colegas y en realidad el oxígeno es vital en un paciente el oxígeno es vital porque hemos tenido pacientes que estaban saturando 87 88 como por ejemplo el mío sin embargo en principio no sentía nada ninguna molestia entonces por ahí los colegas alertaron rápidamente y dijeron no tienes que ponerte oxígeno aún así y no sientas nada entonces gran parte del éxito también es identificar el grado de saturación de un paciente cuando el paciente baja su saturación ¿no? entonces en ese momento tiene que ponerse el oxígeno sí o sí aún así no lo necesite o no lo siente el paciente y por ahí estar bastante calmados que es muy importante muy importante estar en casa beber bastante líquido tibio tibio la alimentación es sumamente importante y aparte de esto obviamente recibía hasta tres antibióticos por día ¿no? endovenoso todos ellos y estar aislado y sobre todo tener el soporte de la familia que es muy importante ¿no? pero sin embargo aún así con todo eso imagínense he salido después más o menos casi de 20 días más de 20 días entonces la preocupación le vuelvo a repetir señor periodista son los pacientes que menos tienen ¿quién los cuida ellos? ¿quién los trae los balones? ¿de dónde se compran? entonces es por esa razón que ellos ya van graves o se automedican ¿no? entonces ya llegan en una situación un poco más desesperante por la automedicación por la automedicación exacto se toman de todo no automedicarse no automedicarse eso es algo tomar bastante líquido eso es en todo caso nosotros como hospital también tenemos teleconsultas que pueden hacerlo ¿no? entonces por ahí seguramente van a recibir la orientación necesaria muchas gracias doctor Espíritu que siga la mejoría nos quedamos tan preocupados como ustedes con este oxígeno que no tiene cuándo llegar sugiere un puente aéreo ¿no?